Yo me voy por aquí. Vale. Bueno. Adiós. Adiós. No ha habido cuernos. Para nada. Para nada. No. Mira, si todavía me quieres, estoy convencido de que lo podremos superar. El caso es que te quiero, pero no te quiero. ¿Eres consciente de lo que estás haciendo, de todo lo que estás destruyendo con tu actitud? Claro, por supuesto. Oh, 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 oh.